Gracias, señor presidente. Gracias al ponente, al señor Pendas, por la cantidad de información que ha dado en una intervención enormemente resumida. Se me plantean muchísimas cuestiones. Algunas ya las han planteado mis compañeros, que me han precedido en el uso de la palabra. Ahora, decía usted, como idea fuerza, las democracias luchan contra la corrupción. ¿Qué mal cuadra eso con que hayamos tenido que introducir dos tipos nuevos en el Código Penal, el 304 BIS y el 304 TER? Parece que esa democracia o esa lucha contra la corrupción en nuestra democracia no ha funcionado con la eficacia que hubiera debido. Y, lamentablemente, tal y como ha manifestado anteriormente el portavoz del Grupo Ciudadanos, los tiempos que hemos vivido han sido realmente trágicos y, lamentablemente, siguen surgiendo todavía escándalos relacionados con la financiación de los partidos. No me cabe ninguna duda y, además, creo que es uno de los objetivos que tenemos en esta comisión hablar de la regulación de los lobbies. Creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos en el tema de la financiación de partidos políticos en España. Ha comentado que las normas que se han venido publicando, quiero decir, a partir de la ley de 2012 y las sucesivas reformas que ha habido, la opinión doctrinal es que han circulado o, de alguna forma, han actuado en la dirección correcta. A mí me gustaría, si me puedo ampliar exactamente cuáles son las razones que, efectivamente, fundamentan que se piense que estamos en la dirección correcta. Porque, lamentablemente, sigue costando muchísimo trabajo pensar que, efectivamente, nos encontramos o nos hallamos ante esos índices óptimos de transparencia, de claridad en la financiación de los partidos políticos que, de alguna forma, inciden también o, de alguna forma, profundizan en ese, digamos, que todavía desconfianza que existe por parte de los ciudadanos. Gracias por la cita del Tribunal Supremo de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Siempre es interesante leer la sentencia de la Corte Suprema y Federal y le garantizo que la ojearé con muchísimo gusto. El tema de los préstamos o créditos bancarios. Creo que eso es un tema que seguimos teniendo mal resuelto. Quiero decir, desde el momento en que se pueda o se permita que los partidos políticos se puedan financiar a través de créditos o préstamos bancarios, nos vamos a encontrar, quiero decir, no con un problema similar al de los lobbies, pero sí muy parecido. Gracias, señor presidente. En la actuación posterior del partido político. Quiero decir, no puede ser que al final se pidan préstamos o créditos, luego no se devuelvan y aquí no pase nada y esto no tenga ningún tipo de consecuencia. Y simplemente decía usted que habían de establecerse controles más efectivos. Bueno, pues si nos puede, de alguna forma, aclarar a qué se refiere o cuáles son esos controles que le parecerían a usted más efectivos. Y únicamente una propuesta final. Bueno, yo estoy en el Grupo Confederal Unidos Podemos en Comú Podemos en Marea. Podemos se ha financiado en las dos últimas citas electorales a través de los microcréditos. Es decir, pidiéndoles a los ciudadanos tener confianza en que, primero, el dinero que iban a emplearse se iba a emplear con criterios claros de transparencia y de probidad. Y, en segundo lugar, que las cantidades que fuesen depositadas serían devueltas en el momento en que el partido, a partir de que empezase su funcionamiento en las cámaras, pudiese devolver con las subvenciones recibidas por Podemos. ¿Qué le parece ese método de financiación como forma de recuperar de alguna manera o de afianzar o de aumentar la confianza de los ciudadanos en los partidos políticos? Muchas gracias.